Si ustedes nos siguen pacientemente, hoy es viernes 18 de agosto, el pasado domingo estuvimos cubriendo desde el lugar de los hechos las elecciones PASO y como ha transcurrido tantos días, ya teníamos planificado de alguna forma obviar en nuestra edición de hoy de la bisagra el análisis de lo que pasó y de alguna forma proyectar a futuro, particularmente uno de los temas que sigue siendo eje de las inquietudes de la gente que es el económico. ¿Qué es lo que hemos hecho? Estuvimos charlando con el economista Aldo Abram le recomendamos de alguna forma repasar esa nota, pero además una nota en la cual señala que hay una serie de incertidumbres que se han despejado y de algún modo yo añado, que es un tema que planteé en este diálogo, que despejaba esa incertidumbre, falta todavía de todos modos la elección definitiva de octubre, si esto le va a dar, queda planteado este interrogante al gobierno, el suficiente plafón como para encarar algunas otras reformas, otras reformas de otra generación, como podía ser incluso una reforma impositiva. Digo que este era un objetivo inicial, pero los acontecimientos de orden internacional han empacado este fin de semana y por eso también debemos comentar y señalar nuestra inquietud en el análisis de una situación que sigue teniendo como objetivo a Europa por parte de ISIS. En este sentido también les recomendamos repasar una nota que ya está en nuestra página con un especialista en temas internacionales como el doctor Carlos Perellana. La cuestión es ahora determinar si, además hemos abarcado una agenda amplia como justamente hoy, otro tema de orden ya no global sino continental, en Venezuela se ha disuelto el Congreso y también, sí de orden global, el otro tema pendiente es la relación entre Corea y Estados Unidos. Por lo tanto, como decía al principio, más allá que seguramente a usted le interesa qué es lo que pasa en nuestro país, formamos parte de una enorme y gran aldea y por lo tanto debemos reflexionar no solamente sobre lo que ha pasado políticamente y lo que puede pasar política y económicamente en la Argentina, sino sobre todos estos acontecimientos de orden global que nos afectan directamente.